Tu vida es un continuo tejido de experiencias, situaciones y oportunidades de crecimiento. Saca el máximo provecho de ellas. Te invitamos a escuchar el programa Tejiendo Conciencias. ¿Qué cambios puede generar el escuchar este programa en tu vida? Están un poco retrasados en la transmisión, pero bueno, todo pasa por algo. Mercurio retrógrado. Qué bueno que estamos hoy ya pudiendo transmitir de una forma hoy diferente. Hoy es un día importante para Puebla. Hoy estamos, por lo menos las que estamos aquí, muy orgullosas de lo que se está viviendo con los chavos hoy, con los estudiantes. Entonces, ellos a la cabeza, nosotros apoyando. Y bueno, creo que ha sido muy significativo, por lo menos para mí, el verlos hoy, el escucharlos, el estar en ese orden, en esa fuerza, en ese compañerismo de universidades. Y esto le da un rayito de esperanza y sobre todo nos da a nosotras hoy, las mujeres, pues un poquito el seguir este cauce del día 9. Bueno, como darles también, pues ese mensaje de que estamos con ellos de alguna forma y nosotros haciéndolo nuestro desde nuestra trincha de acá. Buenos días, Naito. Buenos días, amigos. Sí, realmente consternada, muy conmovida. El corazón, te lo decía hace rato, vibrando muchísimo al ver a estos chicos y chicas que están, pues alzando de alguna manera la voz. Y siendo los portadores de esta voz en nuestra, en nuestro estado, en nuestra localidad. Pero que yo sé perfectamente que esto va a ir permeando a toda la república y seguramente a nivel internacional también va a ir teniendo su fuerza. Entonces, la verdad es que sí, un tanto un acto preparatorio que nos mueve y que nos va llevando hacia el 9 de marzo. Y que, bueno, también tiene un significado, bueno, al 8 de marzo, ¿no? Como Día Internacional de la Mujer y al 9 de marzo con este movimiento que se está proponiendo. Este, y entonces, bueno, pues un día muy especial y traemos, pues un tema también muy especial. La trascendencia de ser mujer hoy, ¿no? Entonces, vamos a estar platicando de este tema, pues desde una mirada un poco sistémica, ¿no? Perfecto, desde esta mirada de lo que son las constelaciones y lo que es la parte sistémica, ¿no? Entonces, pues muy contentos de estar con ustedes y de poder compartir un poco de nuestras experiencias y nuestras vivencias y de cómo percibimos y vemos el mundo, ¿no? Así es. Y, bueno, hoy también antes de iniciar, pues quiero comentarles que desde la cuenta maya, desde esta parte, hoy es el Día de la Mujer, cuando fue creada la mujer. Entonces, bueno, pues está padre que hoy también independientemente de lo que ustedes hagan en su vida diaria, pues pueden encender una velita en ese agradecimiento y pues en seguir tejiendo cosas, ¿no? En seguir tejiendo, pues en este universo tan variado, ¿no? De pensamientos, de ideas, de religiones y creencias, pues bueno, hoy les comparto que hoy para las mayas, hoy es el Día de la Creación de la Mujer y me queda más que claro que, pues es un día interesante, se juntan y se conjuntan muchas cosas. Y, bueno, pues iniciando este programa hoy, este, Caro, como siempre propositivas, como siempre queriéndole dar un poco la vuelta a muchas cosas, hoy la idea de este programa es que veamos y hagamos un poquito un paseíto por qué maravilloso siglo estamos viviendo, donde hoy las mujeres tenemos muchas posibilidades de trascender, de crecer, de abrir nuestras conciencias, de dejar de echarle la culpa a los hombres o a los demás de lo que no hicieron y no nos dieron ese tiempo y que hoy podemos mirarlo desde otra forma, ¿no? Caro, diferente. Sí, Maite, la importancia de resignificar, ¿no? Muchas de las cosas que han pasado a lo largo de la historia, de la historia en general y de la historia familiar o, pues sí, ¿no? De tu historia, tu árbol. Entonces, esa importancia o esa mirada que hacemos, ¿no? En este momento con respecto a las experiencias específicamente de nuestras ancestras, ¿no? De nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de tías en todos estos diferentes niveles, ¿no? Es como esas experiencias, como eso que ellas, esa historia que ellas han pasado para bien o para mal, hoy nos permiten estar aquí, ¿no? Como en su momento fueron las mujeres que levantaron su voz y que se pusieron pues como muy seguras y muy fuertes para decir aquí estamos y queremos ser uno, ¿no? O queremos tal o cual cosa, ¿no? O queremos estos derechos a la hora de trabajar, pues gracias a todas esas mujeres y a toda esa historia que sí causó mucho dolor, pero bueno, gracias a todo eso, hoy estamos en donde estamos y tenemos la fuerza que podemos tener. Claro, y sin demeritar a aquellos que hayan sufrido o tenido alguna experiencia no agradable, también hay que entender que hay un dicho, ¿no? Que es este, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, que hoy lo podemos ver de varias formas, yo diría también detrás de una gran mujer hay un hombre que ha apoyado a que se puedan caminar juntos en este crecimiento, ¿no? Y que bueno, que pues a veces decimos es que las mujeres sí hemos luchado, hemos estado presentes, hemos hecho cambios, pero también la realidad, y lo veníamos platicando el otro día, ¿no, Caro? Que también siempre en las historias y en los árboles de las mujeres, pues también ha habido hombres que han tenido esa capacidad y esa visión de decir, oigan, pues yo también ayudo a mis hijas o ayudo a... Apoyo, ¿no? Apoyo a que hagan cosas, ¿no? Sí, claro. Hablando específicamente en este tema, Maite, y vamos entrando ya en materia, este comentario salía justamente porque le comentaba yo a Maite que mi abuela, ella fue dentista, ella nació, como era un secreto, mi abuela, no te sé decir exactamente cuándo, pero nació entre 1913 y en 1919, ¿no? O sea, te estoy hablando de una mujer de principios del siglo anterior, ¿no? Así es. Y entonces, este, para que te ubiques un poco en la historia, ¿no? Entonces, cuando ella estudió, pues yo creo que eran como los años, ¿qué te gustan? Treinta y tantos, ¿no? Fácil. Y entonces, este, como finales de los treintas, a lo mejor, los treintas, por ahí de los treintas, ¿no? Entonces, yo quiero como ubicarme en aquel momento histórico, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. O sea, en los años treintas, una mujer en la universidad, se me hace como que era una locura, ¿no? O sea, no era como tan fácil o tan sencillo el que una mujer decidiera estudiar, como en el caso de mi abuela, odontología, que tampoco era una carrera como muy sencilla, o este, o una tía que era su cuata, este, que estudió filosofía y letras, ¿no? Entonces, imagínate como todas esas, pues, cosas que tuvieron que pasar ellas como mujeres para llegar a eso, a una inscripción a una universidad, en donde de una u otra manera, pues, en esa época todavía no tenían derecho las mujeres al voto hasta donde... Claro, y aparte, imagínate la fuerza de atrás, porque, ok, estamos hablando, pues, de esa parte que sí entró a la universidad de estudio, pero imagínate la fuerza de atrás de su papá y de su mamá, para que le dijera a mi hija, vas, ¿no? O sea, porque es lo que platicábamos, guau, o sea, aquí el tema es, más allá de lo que ella logró... Maite, me están mandando un mensaje, este, cabina, que se oye viciada, Maite, en el sonido, porfa, ¿no? ¿No? Chécamelo. Muchas gracias. Sí, Maite, gracias. Sí, como esta parte, ¿no?, de decir... Bueno, voy a arrimar mi teléfono, porque a lo mejor es esa parte, ¿no? Como esta parte de decir, ok, yo sí tengo ganas de estudiar, pero, pues, ¿qué pasaría por la cabeza de tu bisabuelo, no? Porque, pues, él venía de una creencia y de una idea donde... Una formación en donde las mujeres... Pues, no estudiaban, o estudiaban una carrera muy corta, o no sé, ¿no? Este, y qué fuerza y qué impulso le dieron sus padres para que ella siguiera su sueño, porque aquí, pues, en aquella época, pues, si había padres en las casas, o sea, si estaban presentes, pues, era lo que ellos decían. Sí, claro, ¿no? Era desde, bueno, yo, este, las mujeres son en su casa, muchos de las historias son así, ¿no? Las mujeres son en su casa porque tienen que aprender a cocinar, a bordar, a coser, a no sé qué, a no sé cuánto, porque el día de mañana van a atender una casa y necesitan ser mujercitas de su casa. O se casaban jovencísimas, ¿no? O se casaban muy, muy jóvenes, claro, ¿no? Entonces, aquí lo importante a tomar en cuenta en esto es que todas esas mujeres que, pues, que vivieron en nuestros sistemas cosas diferentes de, como de avanzada, como, pues, como de ser, como esas guerreras que les llamaban de abrir camino, pues, también tenemos que reconocer que ahí había un padre, si lo había en la familia presente, pues, que estaba apoyando a eso, ¿no? Que estaba rompiendo sus propias esquemas y sus propias limitaciones, que ya te oyes muy bien. Ah, ok. Este, que, este, que estaba como siendo, haciendo la diferencia de alguna forma. Así es. A su, eh, a su linaje, ¿no? A su historia como sistema, ¿no? Como a la familia, ¿no? Quizás se enfrentó a, a este, un poco a las críticas de, oye, tú cómo dejaste a tus hijas o, no sé. A sus miedos, a sus, porque, porque, pues, la realidad es que como, como, como en, como que en aquella época, pues, pues, había dos formas, ¿no? O, o las familias salían con las mujeres sin, sin papá presente, o estaba un papá ahí que podía, pues, a veces con un dedo decir sí o no, y, y a mí eso me, me, me hizo mucho click cuando lo platicábamos, porque si revisamos hoy esa parte, pues, también tenemos que, que darle su lugar a, a los hombres que han logrado este cambio y que, y que también han apoyado en este, en este caminar de, de, de las mujeres, al igual que nosotros a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se, se resignifica muchísimo y le podemos dar como un giro de mucho agradecimiento y de mucho compromiso a decir, bueno, pues, ni todas fuimos así, ni todas las familias fueron con padres dominantes que no las permitían crecer, porque también habría mujeres que, pues, sí, sí podían hacerlo y se quedaban en su zona de confort y decían, yo no quiero moverme. Yo esto es lo que aprendí y aquí me quedo. Fer, me dicen que yo estoy un poquito baja de volumen, no sé si también me lo checas, porfa, gracias. Este, sí, no, entonces, es como darte cuenta, ¿no?, que, 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 que es un trabajo no solo de las mujeres en algunos casos, sino que también hay, este, un trabajo atrás en el, en el trabajo de los hombres, ¿no?, en, en ese reconocer y en ese dejar atrás maneras de pensar, ¿no?, y cambiar sus estructuras mentales y como la posibilidad, abrirse a posibilidades de, de crecimiento hacia las mujeres y hacia ellos mismos, abrir un espacio y decir, bueno, pues, si es que en realidad somos iguales, ¿no?, no, no, no tenemos por qué estar en una competencia o por qué yo estar arriba y tú estar abajo o al revés, ¿no?, usted estar arriba y nosotros abajo, este, es como diferente, ¿no?, es una manera o una perspectiva diferente a, en ese sentido. Claro, yo, yo quiero pensar, ¿no?, también aquellas mujeres que, que, pues, decidieron irse de soldaderas, ¿no?, o sea, es como mirar otra parte, ¿no?, como también devolverte a ti mujer o a nosotras la responsabilidad, pues, de tomar nuestra vida en nuestras propias manos y de, pues, de dejar un poco esa queja, ¿no?, de, sí, es una realidad, hay mucha violencia, eso es una realidad, o sea, no, no lo vamos a tapar, pero también hay que mirar la otra parte que tiene mucha luz, donde hay mujeres y si las revisamos en nuestros árboles genealógicos que han hecho unos cambios que hoy, pues, somos lo que somos cada una dentro de nuestro sistema, por lo que ellas hicieron, ¿no?, o sea, revisemos las mujeres que vinieron de otros, de otros lugares, ¿no?, a trabajar aquí, a un país que no conocían y que, bueno, pues, que, que se animaron a hacerlo y a lo mejor ya no tenían ni padre ni madre que les dijeran, ve, y en esa fuerza y en esa energía de cambio, pues, lo, lo, lo mueven, ¿no?, lo, lo hicieron, lo lograron y que, y que hoy también ellas han abierto una posibilidad en cada una de nosotras, impresionante. Sí, Maite, la verdad es que este trabajo de todas estas mujeres, pues, no solamente del principio del siglo pasado o de finales del anterior, ha sido como un trabajo de mucho tiempo atrás, desde las cavernas, ¿no?, desde, es como a ir, como ganando un lugar, como ir ganando un espacio, como ir, eh, diciéndole, levantando la mano, aquí estoy y soy igual, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, eh, es, eh, es mucho que agradecer y mucho que reconocer a ambas partes, ¿no?, tanto a, a la parte, eh, que le corresponde, le corresponde al hombre como a la que le corresponde a la mujer, porque al final del día, para mí, todo se trata de un respeto, ¿no?, de un respeto en cuanto a, a, no, no, no violentar ni pasar por encima de nada, ¿no?, y cuando hablabas ahorita acerca de las soldaderas que decidían, ¿no?, ir a seguir a su hombre, porque finalmente eso es lo que hacían, ¿no?, este, pues, estamos al, enfrente o, o, o nos, nos encontramos con elecciones, Maite, y en la vida, todo en la vida es una elección. Así es. Y, eh, en teoría, nadie debería de ponerte un, una pistola o amenazarte para que tú tomes una elección, porque aún en ese momento tú tienes la posibilidad de elegir. Claro, y además... Todo es una elección, entonces, eh, no, no, no nos pongamos en este papel de víctimas, este, en donde no tenemos una elección, siempre hay una elección, y la elección puede ser, decido ser víctima, o, bueno, a lo mejor no tengo toda la fuerza para revelarme y decir, levantar la voz, pero puedo hacer algo diferente que pueda como ir cambiando, ir mediando la situación, ¿no? Claro, porque fíjate, claro, que aquí hay, hay algo que, que se ve desde la sistémica, ¿no?, cuando yo estoy como en esa queja constante de decir, es que yo soy violentada, es que yo no puedo, es que los hombres no me dejan, es que... Pues también en algún momento, esa, esa forma de hacerme víctima y no tomar una postura centrada, pues también en algún momento me estoy volviendo victimaria de esos hombres, porque estoy generalizando, cuando si yo me volteo a ver desde mi sistémica, cómo está mi transgeneracional, pues ahí puedo resignificar y darme cuenta que a veces, claro, esa queja constante ni siquiera es mía, porque yo no la estoy viviendo, estoy solo replicando lo que en mi sistema vivieron algunas mujeres por decisión propia o por eventos de la vida, y que digo, ay, pues, ¿por qué estoy tan enojada con los hombres, no?, o ¿por qué estoy enojada con tan...? Y cuando me siento verdaderamente a revisar yo mi historia, pues me doy cuenta que no es conmigo, ni soy yo, sino que digo, a caray, estoy replicando lo que mi abuela o mi bisabuela vivió y yo por lealtad tengo que decir que todos los hombres me violentan. Y cuando me pongo a ver mi historia, digo, a caray, pues no. ¿En qué momento, no?, ¿en qué momento a mí me están violentando? Entonces es cuando dices, pues, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Pero necesitas eso, Maite, un momento de estar contigo y de reflexión y de caer en cuenta, de tomar conciencia que quizás no eres, no estás siendo violentada tú, ¿no? Exacto. Y estoy repitiendo algo que ni siquiera es mío y por fidelidad me estoy poniendo en el lugar de la víctima por amor, me queda claro, pero que hoy tenemos esa gran posibilidad de tomarnos un ratito con nosotras mismas y darnos cuenta dónde estamos realmente hoy paradas y que en ese aferramiento a querer seguir a veces una moda o una creencia, también me estoy volviendo victimaria de otros. Exactamente, ¿no? Porque a final de cuenta, pues, cuando te pones a levantar la voz de una manera agresiva, te estás convirtiendo en eso que no quieres para ti, ¿no? Exactamente. Entonces, es una situación como bien delicada, ¿no? Es como levantar la voz o cómo hacer valer mis derechos, mi postura, desde esta parte no agresiva, ¿no? Sino como planteándola y permitiendo que el otro se dé cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Y dónde te estás colocando tú? Porque a veces dices, es que todos los hombres son iguales y yo les digo, ¿dónde carambas? ¿A qué tienda fuiste y los compraste? Que todos son iguales, sabiendo que todos iguales, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que trabajar tú? O chécate tu sistema, ¿qué estás generando tú? ¿Qué estás permitiendo o estás enfocando solo tu mirada en encontrar violentadores? ¿No? O que tú dices, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? Que no me estoy dando yo mi lugar. Porque, ¿por qué tenemos que pelear a que no los den? Tú lo tienes. ¿Cómo lo tienes y lo tienes es diferente, ¿no? Sí, yo iba un poco a eso, Maite. Muchas veces pedimos, exigimos, ¿no? Este, respeto, este, que no me violenten. Y tú, como mujer, ¿cuántas veces te violentas tú misma? Entonces, no puedes pedir que el otro te dé algo que tú no te estás dando, ¿no? Y como, o sea, y son ejemplos como muy sencillos, Maite. ¿Cuántas veces tú te violentas a la hora de hacer elecciones, a la hora de la comida, que no son tan favorables, ¿no? Que, que de alguna manera eliges estar en una relación que no te está edificando como mujer, sino que por el contrario está provocando esta violencia y tú la estás permitiendo porque tú estás decidiendo estar ahí. Y ¿cuántas veces las mujeres somos más enemigas de las mismas mujeres? Porque esto también ha dado pie a, pues a muchos, como que se repitan estos ciclos, ¿no? Y estar siguiendo en esa idea de porque vas vestida así y te lo dice la mujer, pues es que como iba vestida así, pues le pueden hacer esto, ¿no? Pues caray, ¿por qué ese juicio, no? Entonces también entender que nosotras mismas por nuestra forma intensa de ser, pues también hemos generado en nosotras ciertos pensamientos o creencias que acuérdense que una creencia que se genera o se replica más de siete veces en algo se vuelve un campo mórfico. Es decir, que si aquí nos juntamos siete mujeres y tenemos un pensamiento sanador, se va a generar un campo mórfico sanador, que es por eso hoy la intención de nosotros abrir en este espacio esa conciencia de que no todos ni son violentadores, ni todas las mujeres, gracias a Dios somos violentadas. Y somos víctimas. Exactamente, ¿no? Porque imagínate, aquí nos juntamos muchísimas mujeres como hoy los chavos, ¿no? Que se juntan en esta paz, en este orden, pues están generando un campo mórfico de cambio. Si yo le cambio la intención al día de la mujer, si yo le cambio la intención al 9 de marzo. Si lo resignificas. Si lo resignificas, pues entonces vamos a generar verdaderamente ese motor de cambio, donde el hombre y la mujer, cada quien en su lugar. Y por ejemplo, en la pareja son iguales, ¿no? No hay quién es más o quién es menos. Y en el trabajo es lo mismo, las capacidades son iguales, pero también si tú no empiezas por darte a ti tu propia valía, pues ¿quién te la va a dar, Caro? Sí, claro, Maite, o sea, es un poco lo que comentaba yo hace rato, la importancia de tú reconocer, de tú, si estás pidiendo respeto, ¿cuánto te respetas? Si estás pidiendo que te escuchen, ¿cuánto te escuchas tú, no? Si estás pidiendo atención, ¿cuánto te atiendes tú, no? Entonces, es un poquito como cambiar la mirada y entonces cuestionarte en este sentido, qué tanto estoy, y lo puedes ver a nivel de relaciones de pareja, si así lo quieres, ¿no? O sea, le pido al otro que me atienda, que me vea, que, pero entonces en qué momento tú te estás atendiendo, tú te estás viendo, tú estás poniendo realmente el foco en ti, porque entonces nada más agarras y le volteas, ahora sí, como se dice vulgarmente, ¿no? Le volteas el chirrión por el palito y entonces le exiges al otro y le pides al otro eso que tú tienes una incapacidad de hacer por ti. ¿Y en dónde estás poniendo tu atención? ¿En cómo te relacionas con los hombres esperando a ver en qué momento te violentan? ¿O en cómo te vas a relacionar a partir de hoy donde, pues, no repliques ni tengas como en cuenta esa parte o lo sepas frenar desde, pues, como desde esa parte de ser asertiva, ¿no? Y poner tus pies a la tierra y estar también a las vivas de qué está pasando, ¿no? Entonces, es como un todo, es también elevar un poco esta idea de que primero me veo yo, me resignifico yo, me conozco yo y, pues, entonces ya veremos cómo hay ciertas creencias que ya ni siquiera checan con nosotros y desde tu sistémica, pues, chécate que estás replicando por amor y por amor corta esa creencia de que todas las mujeres son violentadas porque mi abuela o mi bisabuela en algún momento, pues, padeció o vivió cierto evento y al hacerlo consciente ya no te haces tonta. Cuando tú haces consciente algo, podrás querer mentirte tú, pero la realidad es que ya no te puedes hacer tan tonta ni caer en la víctima. Sí, claro. No, entonces, en este momento es darte el permiso, Maite, de hacer las cosas diferentes y pedirle a tus ancestros el permiso para hacer las cosas de una manera diferente. Cuando logras darte cuenta de esta situación que tú nos estás manejando, ¿no? Algo que vengo replicando y que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo por una situación de pertenecer o de no traicionar, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta a nivel consciente de eso y que decido, elijo en este momento hacer las cosas de una manera diferente con esta conciencia, que a lo mejor no lo tienes completamente claro, pero con el simple hecho de decir, lo quiero hacer diferente, este, ya estás moviéndote hacia otro espacio, hacia otro lugar que te va a permitir que ese campo de visión se amplíe y puedas ir viendo las elecciones que están disponibles para ti. Y ahí vamos a ser realmente motor de cambio. En este momento vamos a ser motor de cambio y vamos a generar un campo morfogénico enorme de sanación, de sororidad, de… ¿por qué? Porque pues ya nuestro foco de atención va a ser otro. Completamente nuestra energía se va a mover al cambio. De la otra forma, solo estamos replicando y reafirmando un campo mórfico de violencia, de estar en la víctima, de sentirse las mujeres menos. Pues también hagamos el cambio. Sí, claro, hagamos la parte que nos toca y empecemos a hacer esa masa crítica, ¿no? En cuanto a como mujeres dejarnos de vivir como víctimas y ponerte en otro lugar en donde digas, a ver, no, un momento, yo elijo, a ver, ¿qué puedo elegir en este momento? A lo mejor si estás en un momento muy extremo en donde elegir una cosa que no sea violencia, pues está como muy fuerte, ¿no? Sin embargo, seguramente para que tú llegues hasta ahí, has hecho atrás muchísimas elecciones que te llevaron a ese foco, ¿no? Entonces, vamos cuidando y vamos revisando cuáles son nuestras elecciones, hacia dónde nos vamos moviendo con nuestras elecciones de cada día, de cada minuto. Porque si yo voy en el auto y le digo, ¡eh! No, le miento a la madre, porque entonces, ahí está mi parte violenta. Y entonces, eso es lo que empiezo a generar. O, no sé, pues muchas cosas que te pueden ir pasando en el día a día y entonces tú vas reaccionando y dices, ¡ay, no! Pues aquí fue reaccionar violenta. Luego me dijo un comentario y fui violenta. Luego me dijo no sé quién y le contesté cortante. Y entonces, si tú revisas tu día, dices, a ver, tic, 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 tic. No, pues creo que sí. Creo que estoy dando una señal o estoy mandándole al universo una situación en donde, pues lo único que estoy generando es eso, ¿no? Es violencia, es este, es esta parte, ¿no? De, 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 de ataque, de inconformidad, de, y entonces, bueno, ¿en dónde es que estoy generando yo para mi vida algo diferente? Claro, y a veces, por ejemplo, cuando estamos en, en consulta o en terapia, ¿no? Que hay muchas mujeres violentadas y que a mí me duele mucho el, el corazón, pues también a veces en ese tratar de acompañarlas, pues también es como hacerlas fuertes y, y, y empoderarlas, pero no en el empoderamiento mal visto, o sea, o mal, mal pensado, ¿no? De ve y hazle y rómpele y dile, no, sino como en ese date cuenta, en un darse cuenta, ¿dónde estamos en ese triángulo de la violencia, no? Si estoy en una escalada de violencia, porque hay muchas formas en que las mujeres somos, somos violentas o generamos esa sensación de sentirnos violentadas, porque hay una escalada, o sea, eso es una realidad y hay un campo, hay un campo mórfico que pues nos ha creado esta idea, pero que aquí lo interesante de todo esto es, si se puede hacer el cambio, se puede hacer diferente, se puede hacer menos doloroso, que creo que es a lo que vamos, ¿no? A ese cambio menos doloroso, más asertivo y pues la invitación es como a darnos cuenta un poquito cómo en nuestro sistema hemos tenido hoy, porque hoy estamos con vida y eso es lo importante de un árbol, ¿no? Que haya sido como haya sido la historia de las mujeres, hoy estamos aquí. Exactamente, hoy estás parada en este punto en donde gracias a todas, a todo ese trabajo de tus ancestras, hoy puedes estar aquí y hoy tienes la elección para hacerlo igual que ellas o diferente, pero si decides y si decides hacerlo igual que ellas, no colocarte desde una víctima, ¿no? Desde la conciencia plena y total de yo quiero hacer esto, porque esta parte está padrísima de mi abuela, era, no sé, muy creativa, hacían unas cosas en la cocina increíbles y, ¿no? Y entonces yo quiero replicar esa parte de mi abuela y entonces eliges seguir esa parte, ¿no? Pero por otro lado descubres que tu abuela era muy sumisa y no levantaba la voz y no sé qué y en este momento tú decides hacer otra cosa, eliges hacer otra cosa y entonces dices, bueno abuela, pues muchísimas gracias por lo que tú eligiste en tu momento, yo soy otra persona y quiero hacerlo diferente y entonces desde esta hacerlo diferente, pues yo sí voy a hablar y yo sí voy a decir esto no me gusta, voy a poner límites, voy a... y entonces ya haces un trabajo interno que puede ser bien acompañado con un terapeuta o este, bueno, en esta autoobservación, ¿no? Pero bueno, vas tú tomando tus decisiones, ¿no? Y qué retos nos hemos presentado hoy las mujeres que hoy estamos aquí de diferentes edades, pero ¿qué retos habremos tenido que vivir, Karo? Sí. Y qué grandes beneficios has obtenido, ¿no? Sí, claro, ¿no? En mi caso, bueno, pues Maite, yo te puedo compartir que si bien cuando yo ingresé a la universidad, que quizás ya podría haber tenido un poquito más de conciencia con respecto a muchos temas, este... pues fui bien recibida, la verdad es que fui bien recibida, un poco curioso porque yo entré a la universidad cuatro años después de que mi generación entró a la universidad, entonces batallaba yo mucho con... con... Sus compañeritos. Exacto, con enfrentarme a compañeritos como más chiquitos que venían de la prepa y desmadrosos y ya sabes, ¿no? Como toda esta parte de relajo y de, ¿no? Y yo ya toda una mujer que trabajaba, porque yo trabajé y estudié y entonces trabajaba, estudiaba y entonces esta parte fue como bien curiosa, ¿no? Porque pues sí, era como por una... por un lado moría yo de ganas de... 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 de integrarme con ellos en ese... Relajo. Relajo. Y por otro lado era así como de, no, yo tengo una responsabilidad y una... un cargo, ¿no? Y entonces tengo que cumplir con él, pero este... era yo muy bien recibida, la verdad es que yo no puedo quejar por... todos mis compañeros en la universidad fueron divinos, 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 este... siempre como muy... como muy pendientes de mí, este... atendiéndome, cuidándome, este... dándome un lugar. La verdad es que yo en la universidad pues viví muy... cosas muy bonitas como estudiante y como trabajadora en la... en la universidad, eh... vas viendo un poquito como la diferencia, sí, a nivel de... de... de la cuestión laboral cuando empiezas a ver los sueldos, ¿no? Este... y empiezas a ver como esta parte donde, ¡ay! como que le pagan más a los hombres, ¿no? Como que hay... hay trabajos o chambas que este es de las mujeres, ¿no? Y tú... tú no tienes... o sea, tú no tienes como... como opción para cambiarlo, ¿no? O sea, este... no sé, como ese tipo de cosas, sí, a nivel laboral sí vi como algunas cosas ahí, pero bueno, el... el reto ha sido como ir esto, ¿no? Poniéndote en tu papel de mujer y decir, bueno, pues es que somos iguales, ¿no? Es que vamos a hacerlo igual, este... y... y pues sí, ¿no? Muchas de las veces también trabajé en una industria metalmecánica y entonces ahí pues era bien divertido, ¿no? Porque ahí era como la otra parte, ¿no? O sea, era como las miradas morbosas, ¿no? Y entonces como esta parte que a pesar de tú decir yo aquí, ¿no? Que me respeten, pues este... siempre era así encontrar como los... los coquetos que llegaban, ¡oh, Lali! Que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces era como... como aprender a lidiar con esa parte, ¿no? Fue muy interesante, Maite, este... esa parte de poner límites, de decir, espérame tantito, sí somos cuates, pero hay un respeto, hay un respeto y tú hasta aquí y yo... y ya, ¿no? Entonces sí fue como muy interesante esa parte de... de poder ir marcando como... como esta parte de diferencia o de lugar en donde yo quería estar. Fíjate que, por ejemplo, tú que compartes esto, lo... lo escucho y se escucha mucho en nuestra época, ¿no? Lo que tú dices, pues sí, es... es como esa parte de... de hacernos conscientes que a nosotros de alguna forma hicimos un parteaguas y a lo mejor no nosotras, sino todavía generaciones anteriores, pero... por ejemplo, también existe otro reto, ¿no, Caro? ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Cuántas mujeres dicen o voy por mi sueño o puedo hacer una familia o puedo conjuntar las dos cosas y que estés profundamente agradecida porque siempre hay un compañero que te dice, vas, ¿no? Exacto. Que te saca de tu zona de confort, de ser la niña de casa y que puedes decir, oye, no, yo te apoyo, tú puedes, ¿no? O sea, entonces también es un reto porque es bien fácil quedarse en este... en lo conocido. Y vamos, Maite, vamos a dejar esta pregunta en el aire, así como para que... La vayan razonando. La vayan, este, digiriendo y así saboreando. Vamos a unos comerciales y vamos continuando con esta conversación. Muchas gracias. Cursos y talleres al 2222 12 18 58 o al 2222 17 9493. Y visita nuestras redes sociales. Cursos y talleres al 2222 179. Y así saboreo. Cursos y talleres al 2222 185. Y así saboreo. Cursos y talleres para el 2222 18493. Y así saboreo. Gracias por ver el video 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 Pues diferente desde la unión porque acuérdense que la paz se hace siempre a través de la unión y del respeto, ¿no? Desde las constelaciones familiares, la paz inicia con un beso, como dicen por ahí, ¿no? Con ese apapacharnos a nosotras mismas, tanto hombres como mujeres, para poder desde ahí generar un cambio y un avance cuántico, donde podamos de verdad mirarnos primero y reconocer nuestra propia fortaleza. que es lo que hoy vamos y llevamos mañana, iniciamos nuestro curso, que esa es la idea, ¿no? Générate tú tu propia fuerza, descubrela, ¿no? Ahí la tienes. Descubre, descubre, descubriendo a tu diosa, ¿no? A mi diosa. Entonces, este taller, pues es eso, ¿no? Es como la oportunidad que tienes de irte descubriendo y irte conociendo y pues acompañada por los otros y acompañada por un grupo de mujeres que también decidieron empezar esta aventura con nosotros. La verdad que muy agradecida por la confianza, por el entusiasmo, por la fuerza que se está mostrando en el grupo. Muchísimas gracias de verdad por su elección, tanto a nivel personal como en cuanto a los beneficios que vamos a tener como grupo, como sociedad, ¿no? Al tenerlas en casa, ¿no? Este, y poderlas ir guiando en este camino. La verdad es que muy emocionada, muy conmovida, porque, bueno, son muchos corazones los que serán tocados, este, junto con los de nosotros, por supuesto. Este, entonces, bueno, muy, muy contenta de iniciar este, esta aventura. El día de mañana iniciamos, este, todavía ayer recibimos la última inscripción y pues le agradecemos profundamente. Ya todo listo, todo preparado para empezar con todo en esta aventura nueva, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su confianza. Este, y mañana iniciamos y ya les estaremos platicando lo que podamos platicar. Exacto. Y la verdad es que, Caro, esa es nuestra aportación, ¿no? Siempre creo que como equipo que somos, siempre hemos aportado por llevar siempre como la paz por delante y la responsabilidad de que tú te crees tu propio camino. Y este taller realmente así es. Es en esa sororidad de mujeres vamos a ayudarnos solo acompañando nuestro propio crecimiento. Hay muchas mujeres que van a estar ahí trabajando y cada una desde su individualidad y desde su propio sistema, desde sus propias creencias y desde sus propias historias vamos a acompañarnos a sacar nuestras propias herramientas en positivo para hacer algo diferente. Esa es nuestra aportación, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues yo invito a que no solamente a las mujeres que están en nuestro taller, sino a todos, a todos y a todas, ¿no? Este, trabajemos por la paz, por la paz en ti, por la paz contigo. Cuando tú empiezas a trabajar desde este lugar que eres tú, este, esto lo empiezas a permear en tus relaciones y con la gente que está a tu alrededor. Entonces, pues vamos, como se dice, ¿no? Cotidianamente vamos poniendo nuestro granito de arena y vamos siendo paz para que generemos paz. Y por ahí... Vamos generando respeto a nosotros mismos para poder tener respeto en esta sociedad. Así es. Y bueno, hoy la energía de aquí, de la cabina, es como mucha, de mucha tranquilidad. Como estamos como conmovidas, como en modo zen, ¿verdad, Karol? Hoy hasta se nota. Pero bueno, también hay que, las quiero, o los quiero invitar a la meditación que voy a hacer de primavera. Es con donativo voluntario, indispensable. Por favor, confirmar su lugar. Es el 19 de marzo a las seis y media. Comuníquense conmigo. Y porque es indispensable apartar lugar, por el espacio que yo tengo en mi espacio físico. Es pequeño. Entonces, pues bueno, hagámonos conscientes y seamos responsables. Que a veces cuando abres el evento te ponen que sí te interesa o que sí van y la gente no llega. Y en el no llegar le están quitando la oportunidad. Porque cuando alguien me pregunta, les digo, ya no hay lugar. Entonces, seamos conscientes. Los invito. Estoy volviendo a abrir estos espacios de meditación en mi espacio. Y bueno, pues están todos cordialmente invitados. Es el jueves 19 de marzo a las seis y media en punto. Y vamos a hacer una meditación de abundancia y de agradecimiento. Porque empezamos en esta etapa de primavera donde proyectos y demás empiezan a florecer. Exacto. Es un buen momento para iniciar cosas. Entonces, bueno, amigos, pues en nuestra página van a encontrar una serie de preguntas que serían lo que esta semana estamos dejando como... Ay, se me fue el nombre. Como tarea, como el de Satanudos. Como el de Satanudos, correcto. Dori. Dori, atención. Entonces, es el de Satanudos. Esta serie de preguntas, háztelas si eres mujer, por supuesto. Y si eres hombre, pues un poquito aplícalas o acomódalas a cómo tú has contribuido en tu sistema a que las mujeres puedan realizar o tener como una vida diferente, ¿no? Entonces, pues la invitación está hecha, amigos, amigos y amigas. Esperamos que este programa haya sido interesante, al igual que para nosotros. Agradecemos en los controles a Fer, que está aprendiendo y que además tiene a Mercurio Retrogrado. Entonces, tiene un poco de adversidades y de retos en el camino. Pero, bendito Dios, ya salió Fer, ya terminamos. Muchas gracias a Maite por compartir estos micrófonos. Y, pues nada, pedirles o invitarlas a que se unan el 9 de marzo, lunes 9 de marzo en esta conciencia de este día. Y desde donde tú quieras, desde como tú puedas, desde donde sea que sea, pero únete, únete a salvo, a salvo diferente. Y no lo hagas desde el enojo y desde la oposición, hazlo desde, hoy te invito a que lo hagas a tomar este día, si así lo decides, a estar contigo un ratito, a ordenar tus cajones internos y ver de qué creencias que se generan en estos campos, pues realmente no son mías. Y tomar las mías y hacerme consciente de lo que yo hoy estoy haciendo y puedo aportar a la sociedad desde otra forma, siendo mujer, entendiendo que tengo también algo que dar y aportar desde la luz y desde la paz. Exactamente, estas preguntas pueden ser precisamente respondidas para el 9 de marzo sin ningún problema. Ahí tienes un poco de tarea y de cosas que hacer para ese día. Pues nos despedimos hoy, les agradecemos que hayan estado con nosotras, que nos escuchen si no es en este momento al ratito. Y bueno, Caro, pues agradecemos a un radio, no se olviden de escucharnos a través de Spotify o Apple Podcast o en nuestras redes sociales, Tejiendo Conciencias. Y pues estamos aquí para siempre, tratar de llevar algo de paz y de equilibrio a nuestras vidas, Caro. Muchas gracias, Maite. Amigos, nos vemos el próximo jueves en Punto de las 12 del Día. Bonito fin. Elige escucharnos el próximo programa de Tejiendo Conciencias. ¿Qué nuevo conocimiento puedo recibir? Todos los jueves de 12 a 1 por OM Radio. ¡Ostras替adro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ! ¡Gracias!